J&K Glamour & Colour llegó a San Luis Potosí, trayendo las mejores tendencias y productos de maquillaje, ofreciendo una gran variedad de artículos básicos como sombras, labiales, blush, mascara, esmaltes de uñas, pestañas, brochas y todo lo que necesitas para lucir bella y fresca. J&K ofrece además un toque de color característico en todos sus productos, perfecto para resaltar la belleza de cada rostro. J&K es la mejor opción para ti. Conoce nuestras sucursales en Plaza El Dorado y Sendero, asesórate con uno de nuestros expertos para que luzcas hermosa todo el año. J&K